Hoy madrugada porque quería resistirte Guarden las pistolas, ¿viste? Estamos con las bebecitas y a mí me prendemos la calle Todo el mundo conmigo Es casualidad, yo lo sé Que sucede también y estás ahí Otros saben que no te atrevesen Y tú saben que te lo confié Todo el mundo hay un duro Porque no te sientes bien Si tú no estás, das ganas Todo lo crece Y que la tengo que amanecer Va y rompiéndote toa Y nos olvidamos ahora Yo sé que me prefieres Si quieres Que la tengo que amanecer Va y rompiéndote toa Y encima de mí tú te mojas Yo sé que me prefieres Yo sé que tú tienes novio Y tú sabes que te lo confío Yo sé que te sientes sola Pero yo te amo a romper toa Y yo me arreglaré Tú ¿Qué?